que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entrate del chisme e informativo el dia de hoy estaremos hablando sobre marquitos toys asi es amigos pues el dia de hoy estan viralizando y filtrando un video donde se puede ver a marquitos que esta platicando con otra mujer y esto pues obviamente crea polémica porque las personas estan mencionando que marquitos estaba pues hablando ya saben que con esa mujer mas sin embargo se puede ver que traia el telefono en la mano pero muchos estan diciendo que le estaba pasando el numero y que no se que mas pero se puede alcanzar poquito a ver que estaba solamente como grabando un saludo para un hijo de ella o algo por el estilo a continuacion les voy a dejar el video y ustedes mismos juzguen que es lo que opinan a todo esto porque el youtuber marquitos toy de culiacán sinaloa ya esta juntado o casado o como quieran llamarlo con su novia de hace muchisimo tiempo itzel leon a continuacion les dejo el video Dicen que me andan buscando que me quieren agarrar que tal pelada buenas tardes como los trata la vida esta espera de esta señora vamos a ver que dice vamos a ver que dice este señor buenas tardes buenas para donde vamos no se para donde quiera ir para donde sea menos por la casa si no? si mamá pues si ya mucho tiempo fui pobre mucha gente me humillaba esa cancion o ese corrido me gusta un brutal es la de clave privada la llegaron a grabar varios artistas uno de mis preferidos es con Valentina Elizalde tambien con los tucanes de Tijuana entre otros lo recomiendo mucho clave privada clave privada o mi clave privada se titula ese corrido el viejo pero esta perrona que estaba cantando ahorita según yo cantando empezando la historia anterior y bueno amigos como pudimos ver ahi marquitos toys yo no lo veo como si estuviera con otra mujer mas sin embargo en tiktok se presta para muchisimas cosas y sobre todo por videos que pueden compartir con diferentes titulos y se viraliza completamente a tener 100 mil reproducciones hasta llegar a tener un millon de pues reproducciones de vistas esto pues obviamente las personas se creen muchisimo todo esto pero pudimos ver a marquitos toys que esta abajo de su jeep y que solamente estaba practicando con la señora y sobre todo pues grabandole como un saludo para un familiar un hijo una sobrina o algo por el estilo comentame que es lo que opinas también de nuestro contenido ya saben amigos si les gusto este video déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este video yo me despido adios